Los tatuajes pa' cubrir los besos que demás Voy a ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrar Dicen que el tiempo va a curarlo todo, dicen que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como un loco, ni como otro amor Lo que duró varios meses va a doler bien para toda una vida Cuando digas lo que quieras, vete si te quieres, si no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo, dicen que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como un loco, ni como otro amor Lo que duró varios meses va a doler bien para toda una vida Cuando digas lo que quieras, cuando digas lo que quieras, vete si te quieres, si no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hicieron, nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Mis culpas Derrumba, pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que viene con el cuento De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable Hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro como si nadie me dijo Que como ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y que ella sin mí se moriría ¡Aplausos! 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 Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía ¡Aplausos! 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 Como me gusta emigrar Me preguntan dónde voy Me hago identificar Y le digo dónde soy Y se quedan bosque abiertos Y todos maravillados Porque mi departamento Es donde se crea el ganado Les digo yo soy de suje Que tiene cinco regiones Me pide y que se la nombre Inmediatamente ocurre Me pide y que se la nombre Inmediatamente ocurre Les digo que la primera Son los montes de María Que en esa próspera tierra Hay abundante comida Les gusta cultivar el llame Parte de su economía También siembran aguacate Y es gratis en artesanía También siembran aguacate Y es gratis en artesanía Y es gratis en artesanía Yo soy de sucre Yo soy sucre Yo soy sucreño Y la que las une Es inceléjo Yo soy de sucre Yo soy sucreño Y la que las une Es inceléjo Es inceléjo Es inceléjo Es inceléjo Es inceléjo ¡Gracias! 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 Siendo la fe que el amor Somos la floresta, siento derrotó Somos nada, somos tú Fui un culo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no supe la verdad Tanto en silencio Aunque me visten de tal Vuelo con ganas de cristal Y frente al vacío de mí sin dejar de temblar Voy a saltar Aunque me oficie el dolor Y pierdo la fe en el amor Somos flores naciendo del otro Somos nada, somos todo Somos nada, somos tú Somos nada, somos tú Sonido, sonido, yo